Música Hace muchos años salí yo de una universidad local y me fui a vivir fuera. Me fui a trabajar en la primera impresora láser de color era el equivalente a que alguien sale del equipo regional de béisbol y termina de banca en los Yankees. Y cuando yo llegué a trabajar en este grupo mi primer mes fue, híjole, esta gente es completamente diferente. Ni siquiera hablan español, ¿no? Entonces yo iba con una mentalidad de ver cómo era esto y cómo todo era diferente y nuevo, ¿no? Pasé seis meses trabajando con ellos y descubrí que toda esta gente con la que trabajaba ingenieros de Japón, de Estados Unidos, de Alemania todos compartían los mismos valores. Dios, la familia, la verdad, el amor. Y dije, somos iguales. Lo único que existe es una brecha de lenguaje. Y así pasé mis primeros seis meses. Y cuando ya llevaba un año viviendo en este pueblo me di cuenta que estos gringos se enojaban porque yo llegaba cinco minutos tarde y decía, ah, caray, tal vez sí somos diferentes y no es nada más una barrera de lenguaje. Y entonces empecé a pensar si los valores son los mismos ¿por qué somos diferentes? Y la conclusión a la que llegué es que todos nosotros y todas las culturas compartimos los mismos valores. Si les pregunto sus valores van a ser la libertad, Dios, el amor, el respeto. Sin embargo, la manera en que los organizamos que va primero, que va después, que es lo tercero, es diferente. Y es diferente entre las culturas de manera notable y es de manera menos notable entre nosotros, pero también es diferente, ¿sí? Entre su pareja o entre los que aquí estamos. Trabajé muchos años con Japón, pasé casi un año de mi vida en Japón y trabajé obviamente seis años viviendo en Estados Unidos y había una diferencia notable entre los americanos y los japoneses. Cuando un americano iba a una junta en Japón y describía una mala idea, los japoneses no le decían nada. Y el americano les presentaba la idea y les pedía que contestaran a la idea. Y los japoneses contestaban con una frase, We must study. Y el americano se regresaba a Estados Unidos, no pasaba nada, le seguían mandando mails y finalmente después de un mes los japoneses contestaban con un reporte detallado de por qué él era muy mala. Y el americano decía, ¿pero por qué no me dijeron cuando estaba ahí? Este reporte no lo acaban de hacer. Y lo que sucede es que en Japón la armonía está por arriba de la verdad. El decirle la verdad a un americano en una reunión significa romper con la armonía. Y ese es un valor muy alto en la cultura japonesa. Para los americanos, la verdad es uno de sus valores más altos. Y esos dos valores están invertidos entre japoneses y americanos. Entonces, este americano se quejaba de que los japoneses no le decían la verdad y los japoneses jamás querían romper la armonía. De hecho, hay una frase en Japón que dice, las malas ideas se matan con silencio. Entre mexicanos y americanos tenemos dos valores invertidos. Si yo les estoy platicando que esta mañana mi mamá fue diagnosticada con cáncer, esto es hipotético, y ustedes tienen una plática de TED y se tienen que ir, ¿se irían? Y la respuesta muy probable para un latino, para un mexicano sería, no, ¿cómo crees? Me quedo a platicar contigo. Un americano les va a decir, you know what, I got a meeting, I got ten people waiting for me, I gotta leave. Me tengo que ir, porque hay diez gentes y el tiempo de estas diez gentes es más importante que estar contigo ahorita, ¿no? Ya platicaremos después. ¿Por qué? Porque para los americanos el tiempo es un valor muy importante que está por arriba de la relación. Y para los mexicanos la relación está por arriba del tiempo. Tenemos dos valores invertidos, por eso los gringos siempre dicen estos mexicanos impuntuales y los mexicanos siempre decimos estos americanos insociables, ¿no? Y es simplemente por cómo acomodamos los valores, ¿sí? Este es un baño japonés, no es un migitorio, ¿sí? No es que tomé la foto de un migitorio y con Photoshop lo roté. Es un baño japonés. Y cuando yo iba a Japón siempre tenía miedo de salpicarme, ¿no? Pero, y uno dice, ¿por qué diseñaron esto así? Y la razón es porque es más ergonómico, es más fácil de limpiar y además las bacterias, pues nunca están en contacto con ustedes, ¿sí? Hay una serie de valores que motivaron a este diseño, ¿sí? Y ahora yo les pregunto, oigan, ¿no se quieren contaminar con bacterias? Claro que nadie se quiere contaminar con bacterias. ¿Y tendrían uno de estos en su casa? Pues no, ¿verdad? No es para tanto, ¿verdad? Este es un baño japonés que es el baño occidental tropicalizado. Y tiene algunas diferencias. La primera es ese cable que ven por un lado es un cable eléctrico que calienta el asiento. Y cuando yo iba a Japón y usaba estos baños y me sentaba y decía, híjole, alguien estuvo aquí hace un minuto. Y la verdad no era nada agradable. Pero bueno, a los japoneses les encanta tener un asiento de baño tibio, ¿no? Lo cual a mí me parecía, pues, desagradable. Pero lo otro que era muy interesante es esa perilla que ven ahí. El japonés integró el bidet al baño. Cuando yo sufría de jet lag, yo volaba los lunes, llegaba el martes, estaba miércoles y jueves en Japón y llegaba a cenar los viernes a Guadalajara. Y el martes que llegaba, después de comer el jet lag, empieza a pegar y me iba al baño y con el bidet giraba la perilla y eso regulaba la presión del agua y eso me quitaba todo el jet lag. Era una experiencia refrescante, ¿no? Entonces, para los japoneses, el integrar estas ideas occidentales es importante, es como su cultura adaptada al occidente. Pasé otra etapa de mi vida trabajando con alemanes y este es un baño tradicional alemán. Hay algo que no sé si han notado en el baño de su casa, pero en el baño de su casa tiene agua y cuando ustedes hacen lo que hacen, puede ser mucho o poco, el agua tiene dos propiedades. La primera es contiene los olores y la segunda es crea un microfilm entre lo que hicieron y el baño. Y eso lo que hace es que cuando le bajan, el baño vuelve a quedar limpio y no huele mal su baño. Este baño alemán, si se fijan, no tiene agua. Está seco. Solo tiene agua aquí. Entonces, cuando hacen lo que hacen, que cuando uno viaja y las cosas no salen tan bien, salen muchas cosas, el baño tiene dos desventajas. Y es, no queda limpio, limpio, y si ven ahí hay un cepillo al lado y es para el usuario, no para la persona que hace el aseo. Es para el usuario que por cortesía tiene que limpiar el baño para la persona que sigue. De hecho, todavía hablando de mí mal en Alemania porque yo no sabía eso, me tomó años descubrir eso. Y obviamente hay gente que decía a estos mexicanos descorteses. Y yo decía, híjole, el que sigue, pobre. Pero bueno. Y sin embargo uno se pregunta por qué estos alemanes no tienen este espejo de agua en sus baños. Y las razones son, una, evitar salpicarse. Esa es una. Es decir, son razones sanitarias. Consume un poco menos de agua. Y en la edad media querían saber y ver lo que la gente hizo por cuestiones de salud. Todas estas son razones sensibles y sensatas. Y ahora yo les pregunto, ¿me compran un baño de estos para su casa? ¿Creen ustedes en la ecología? ¿Creen ustedes en no salpicarse? Claro, todo eso es muy bueno. Pero en mi escala de prioridades es mejor tener el confort temporal de que no huela mal y de que no lo tenga que limpiar yo. Y es esta escala de valores la que hace que nos comportemos diferente y que haya una riqueza muy grande. El mensaje de hoy es muy sencillo. El mensaje es, todos nosotros tenemos una escala de valores que si bien los valores son compartidos, la manera en que los organizamos es diferente. Y eso es lo que nos hace únicos como cultura, es lo que nos hace únicos como persona. Valorar esa diversidad, entender esa diversidad, es la que crea la riqueza en los diseños. Fui 15 años gerente de investigación y desarrollo y es esa riqueza la que produce nuevas ideas, esa manera de ver las cosas. Entonces, tenemos que aprender como sociedad no solo a ser tolerantes de las ideas de los demás, pero además de valorar esa riqueza que existe en esa diversidad, en el mundo, en nuestra sociedad, entre nosotros. Solo para cerrar, hace muchos años, en Asia Menor, los baños públicos no tenían paredes. ¿Por qué? Porque en su escala de prioridades, socializar a la hora de ir al baño estaba por arriba de la privacidad. Es decir, no solo los valores y cómo los organizamos son diferentes, sino que evolucionan a través del tiempo. Entonces, todos tenemos que ser muy sensibles a esa riqueza de valores que en el mundo existe, que existe entre nosotros y apreciarla, valorarla y con ello mejorar nuestra sociedad cada día. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos